Está con nosotros el señor Niño López, José Niño López, con quien vamos a conversar acerca del lanzamiento magistral, lanzamiento de su candidatura en el día de ayer en el bajo techo de San Martín, de mi barrio, de Rabo Echivo. Y definitivamente yo podría decir que hay que marcar un antes y un después de Niño López con este lanzamiento como límite, ¿verdad? Porque lo que allí se dio no lo van a ver en otra candidatura. Niño, un placer tenerte acá como siempre, mi hermano querido. Gracias a ustedes, a este equipo de hombres y mujer, alcalde del municipio de San Francisco. Amigo de Niño López y próximo alcalde de San Francisco. Potencial alcalde, calidad. Así es. Mira. Gracias por la invitación. También, por nada más, a la hora de la mañana. Cuéntanos que tenía una... ¿A ti no hay que contarte nada? No, no, no. Lo que pasa es que yo sé que... Tuve el privilegio de que Francis me acompañara. Me sentí totalmente satisfecho, orgulloso. Se lo manifesté allá y por coincidencia, a la hora y pico coincidimos en un lugar y ahí también le di mi agradecimiento. Tú tienes la ventaja de que recibiste ayer a dos pilares de dos litorales diferentes, pero con la misma calidad. A don Gille Fernández, que me dicen que estaba contigo. Don Gille Fernández estaba conmigo ahí. Y José Luis Rodríguez Conde, para quien quiero, verá, un abrazo desde acá a ese gran amigo. Excelente orador. No, no, imagínate. Excelente orador. Maestro del foro. Háblanos de la... Vi que tenía un escenario bien organizado. Eso lo preparó gente que sabe de... Porque incluso el cierre de las calles, la parte del litoral, del recinto. Sí. Fue una actividad hecha con conceptos por profesionales para el lanzamiento de la candidatura de Niño López. Entonces, el evento estuvo montado por una figura que a nivel del país ha montado eventos, principalmente los eventos políticos, desde yo no sé cuánto hasta el día de hoy, que es Fidel Romeo. O sea, es una persona con vasta experiencia. Sí, sí, sí. Y somos amigos de él y nos ayudó a montar ese escenario que gustó a la población. Porque ustedes mismos están haciendo el comentario de que hubo un buen montaje. Y gracias a Fidel estuvimos ahí en un gran escenario. Niño, fuera parte de la organización y del montaje que es importante de un lanzamiento o proyecto de cualquier índole, háblenos del apoyo, háblenos de la presentación formal de su proyecto como precandidato alcalde. Las expectativas que se presentaron al día de ayer, lo que se espera sobre su figura o el interés que tiene de llegar. Bueno, lo primero que ahí estuvo, una representación completa de la sociedad franco-macorizana, empezando por los compañeros del partido, por los dirigentes del partido. Llámese mi presidente Olmedo y mi segundo presidente de la provincia, Franklin Romero. Estuvo también el secretario del partido, Jochijín. Estuvo nuestra gobernadora, estuvo nuestro alcalde. Estuvo ahí los diputados actuales, a excepción de José Luis, que me dio las excusas que no pudo venir. Y también otros amigos que están aspirando a posiciones electivas, principalmente. No te voy a mencionar la gama de aspirantes a regidores. Sí, sí. Donde todos los que me estaban acompañando estaban encima del escenario. Pero estaba ahí, por ejemplo, Yanni Ventura, que aspira a diputada. Estaba Xiomara, que también como gobernadora de mi partido, y como aspirante también a una candidatura por una diputación, estaba ahí sentada con nosotros. Hubo una persona que aspira, que es mi amigo, y pido excusas públicamente hoy porque no lo pude invitar, porque el tiempo no me dio. Y tuve tantas cosas que conllevan este tipo de actos y presión. Por ser mi primera vez, un estreno, por ejemplo, a Eric Ten, mis excusas. Y también que no pude saludar a una persona que le voy a pedir también excusas, y por aquí lo voy a hacer públicamente, a Kelvin Grullón, presidente de la sala. O sea, no me, qué sé yo, estaba tan emocionado y más emocionado también. Y sinceramente le digo, estaba nervioso, muy nervioso, porque nunca había estado en un escenario de esa categoría. Ustedes saben que esta es mi primera andanza como un candidato a algo. Nunca había aspirado a nada. Y hoy, sí, niño López, es una realidad. Por eso tuviste ese evento donde me acompañó, como te decía en principio, las bases del partido, los dirigentes del partido. Pero la expectativa mía que yo espero es que a través de eso, de esa demostración que yo recibí de apoyo, de fuerza que tenemos, que ya somos una realidad. Hoy se puede hablar, como dice Amado, antes de niño y después de niño López. Una persona que ha traído un dinamismo al partido porque había expectativa de que tú eras guardado por una persona, pero ahora se sabe que no he guardado para nadie, que quien quiera alzarse con la alcaldía tiene que competir con niño López. Yo soy hoy una realidad y esa realidad la vamos a ir reforzando, haciendo los trabajos con los compañeros del partido en todas las zonas que pertenecen al municipio, haciendo más esfuerzo, ayudándose a los barrios, que son las cosas que me han dado a conocer a mí como aspirante alcalde, y que las vamos ahora a incrementar con más fuerza para en este estrecho que queda de aquí hasta octubre, nosotros ser el favorito de por mucho punto por encima de nuestros contrincantes. Niño, visto el acontecimiento, porque hay que darle esa categoría de ayer en esa presentación de la candidatura, de la precandidatura tuya, y visto el apoyo que te dio la comunidad franco-macorizana, porque vimos ahí representación de todos los sectores que componen esta sociedad, ¿qué sigue ahora? Ya niño, no es el niño del proyecto de una candidatura, ya es el hombre con madurez que la dio esa presentación de ayer, ¿qué sigue en lo inmediato? El próximo paso que nosotros vamos a dar es ahora hacer contacto con el pueblo, vamos a salir a las calles, vamos a hacer los famosos manos a manos, para que vean las caras del niño de cerca con la persona, vamos a hacer la visita a las empresas, a los negocios de San Francisco de Macorís, para que aquellos obreros, aquellas personas que trabajan en instituciones de San Francisco de Macorís, también conozcan a niños, para que vean a una persona que quizás solamente lo conocen de oído, aquí vean el rostro, vean la cara, vean esa persona que mucha gente ya yo sé que tiene en su mente, que quiere conocer, entonces vamos a dar los pasos para ir afianzándonos, ir creciendo, ir teniendo un mayor porcentaje en las encuestas, para ser mañana el elegido, dentro de mi partido, para contender con los otros partidos que mañana tendrán sus candidatos, porque hoy es interna y mañana será dentro de los partidos que nos adversan. Niño, fue interesante como Dorina hizo una apología de las obras realizadas en San Francisco de Macorís, aunque dirigió primero hacia el Nani, pero quien la realiza eres tú, incluyendo obras de la pasada alcaldía como de esta alcaldía. Esa experiencia la resaltó entonces Jocelyn Rodríguez Conde. También Olmedo hizo eso. Y Olmedo, sí. Mira qué pasa, o sea, uno es que vive en el pueblo, uno es la persona que tiene contacto con todos los sectores, por ejemplo, la misma cancha de San Martín donde fue el acto. Yo empecé ahí como en el 98 como presidente del Club San Martín. Entonces, ¿por qué no pedirle al Nani que nos ayudara con una cancha? Y ahí está. Por ejemplo, la Iglesia de San Martín, que también es otra gran obra que está ahí. Ese fue un pedimiento que le hizo mi papá al Nani a través, o sea, y el Padre Félix que me acompañó ahí. Sí, un saludo al Padre Félix en este programa. La bendición del acto. La bendición del conocimiento. Exactamente. El Padre Félix, por ejemplo, y mi padre le pidieron al Nani a esa iglesia. Y esa iglesia se hizo. O sea, yo fui un canalizador de cosas a través del Nani para que le hiciera cosas a este pueblo. Pero no puedo ser abusador y decir que yo fui, no, no, el Nani es de este pueblo. El Nani conoce las necesidades de este pueblo. Las conocían en ese entonces. Y el Nani no había que decirle ahora cosas puntuales y, ah, mira, yo quiero que me ayuden con esto. Yo quiero que... Y nosotros fuimos canalizadores de cosas. Pero el Nani no necesitaba, por ejemplo, saber que le dijeran, sino él entendía la necesidad de su pueblo. O sea, por eso el Nani hoy, ayer, recibió esos aplausos de nosotros, por los franco macorizanos, por el servicio que le hizo a su pueblo cuando le tocó servir dentro del partido, en ese entonces, el PRD, a su pueblo de San Francisco. La parte interesante es la participación tuya como constructor en obras de infraestructuras que se hicieron aquí en San Francisco. Bueno, por ejemplo... Es la experiencia que tienes sobre esas obras. Sí, pero no en obras específicas del Estado. Por ejemplo, aquí yo no hice un contrato de... O sea, la cancha de San Martín la hizo un ingeniero. Pero la iglesia de San Martín la hizo otro ingeniero. El CUNE la hicieron unos cuantos ingenieros. O sea, yo no hice una obra en San Francisco Macorizano. Nosotros fuimos prudentes, aunque no había la objeción de que el Niño López le hiciera. Pero sí había el vínculo entre funcionario y niño. O sea, por eso, niño nunca firmó un contrato en la Oficina Supervisora del Estado, porque no era una persona prudente. Y no se podía y no lo hicimos. Ahí tuviste aquí un despliegue de ingenieros que sirvieron a esa oficina. Porque son ingenieros de aquí, son profesionales. Por ejemplo, yo te puedo mencionar José Herrera, William Quirós, Manuel Rodríguez, ese señor Concepción. O sea, un sinúmero, Cucho Mercedes, Germán Taveras, José Lito Firpo. Un sinúmero de ingenieros que tuvieron obras aquí. Y ellos fueron que las construyeron. Nosotros solamente algunas estamos como fue la cancha. Mira, bien aclarado. Mira, niño, todo el mundo sabe sobre la gente que está a mi alrededor de mi relación contigo. Una relación de mitad de muchos años. Y un cariño enorme que le he tenido siempre a Niño López. Pero también la gente sabe que yo no soy un adulador. Nunca he andado por ahí tumbándole todo a nadie. Siempre mi actitud frente a la vida y a la vida pública, la gente la conoce. Y yo digo lo siguiente. Para ser político no solamente se necesita tener los votos, una buena imagen, una imagen política, en lo social. Se necesita ser una buena persona. Y yo pienso que la prenda que tú mejor puedes mostrarle a la gente y a tus electores es tu condición de buena persona. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Hay, habemos muchísima gente que estamos en otro litoral político que nos gustaría verte en el ayuntamiento. Eso solo es una ganancia para ti. Porque tú, eso demuestra lo buena persona que tú eres. El gran individuo que tú eres. Te felicito por ello y te auguro todo el éxito del mundo, mi querido hermano. Bueno, hermano, son palabras que hacen... Te motiva. Te motiva. A mi pueblo de San Francisco le agradezco. No soy una persona mala, como tú lo dices, un servidor. Te doy las gracias. Ese soy yo. Ya tú te has ganado. Ya tú te has ganado, hermano. Felicidades. Muchas gracias. Esa humildad para que garantice que el ayuntamiento va a estar en una buena representación. Para mí fue una satisfacción cuando a mí me llegó una carta de un amigo. Que no pudo estar ahí por su investidura que tiene en otro partido, como es Manuel Trinidad, presidente de la Fuerza del Pueblo. Me lleva mi carta a mi oficina. Y eso para mí es algo que me tiene grandioso. Sí, correcto. En medio minuto. Francis, allá, Robert Bonelli, amado. O sea, tú ves a personas que son de otros colores, que simpatizan por otros colores. Por ahí ellos vieron el amigo, yo no les importo el color. Francis. Yo me emocioné cuando vi a Francis. Después le di otro abrazo cuando a la hora y pico me junté con él. Niño, en 30... Uno tiene personas que quieren... El tiempo para aprovecharlo, porque ya debemos de finalizar. En 30 segundos, un mensaje a la gente que nos está mirando. A la gente que iría a votar por usted o por otro candidato. ¿Qué impronta o qué usted le puede decir? Yo le voy a decir que escuchen de nuevo lo que Amado acaba de decir de Niño López. Niño López será una persona que le irá a servir a San Francisco de Macorís. Porque tiene la experiencia probada, porque tiene la capacidad, porque ha gerenciado su vida de una buena manera. Así también iría a gerenciar a la alcaldía para servirle a mi pueblo San Francisco de Macorís. Muy bien. Pero yo quiero aprovechar este escenario, Carolina, y excusame, para yo darle las gracias a mi pueblo en general. A los compañeros del partido, a mis hijos, a mi familia, a todos mis amigos que me apoyaron en esa actividad. Gracias, mi corazón. Eso garantiza el triunfo. Señores, han escuchado ustedes las emotivas palabras del candidato alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, Niño López, José Niño López. Vean bien. Mi gran hermano. Sin arrogancia, el hombre al desnudo. Sí, señor. Con los señores. Los señores. Sin arrogancia.